Esta es HUNOVA, una nueva herramienta de acondicionamiento físico que utiliza un algoritmo de medición innovador. La idea detrás de esta innovación, según Simón Ungaro, es dar a cada persona que ingrese un perfil individual de condición física. El robot entiende los perfiles, la biomecánica del paciente, eso está en las mediciones, y el robot mismo puede ayudar activamente al paciente a realizar ciertos movimientos y recuperar el control motor o resolver la patología en ortopedia, neurología, geriatría y también en deportes. Funciona al analizar los movimientos individuales de cada paciente mientras pisan la plataforma móvil y realizan ejercicios simples. La máquina presenta una amplia variedad de sensores que miden la posición, la fuerza muscular, la potencia y el alcance del movimiento de las articulaciones. Estas mediciones se comparan con individuos sanos. La máquina puede evaluar fácilmente el rendimiento del paciente y elegir la mejor ruta o ejercicio o proceso de rehabilitación para una patología específica. La máquina brinda a los terapeutas una forma de prescribir ejercicios precisos e incluso puede hacer que el proceso sea un poco más agradable. Cada unidad cuesta más de 100 mil dólares, pero la tecnología Movendo ya ha vendido varias unidades en Italia, y las perspectivas demuestran que el método se expandirá. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.